Porque también, además de necios, éramos rebeldes, extraviados, sirviendo a las concupiscencias. Y Cristo nos dio la libertad. Llegamos ya a ser cristianos. ¿Qué más hay? Dice el Señor, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os he llamado, ¿cómo? Amigos. ¡Qué privilegio más especial! Amigos. Amigos de Dios. ¿Podríamos obtener el título allá afuera? ¿Podríamos obtener ese título allá mientras estábamos viviendo en el pecado? ¿Podríamos obtener ese título, ese privilegio, mientras estábamos en desolencia, mientras de ingratos, de calumniadores, de murmuradores, de mentirosos, ¿podríamos adquirir ese privilegio? No. Lo adquirimos en el momento que llegamos a los pies de Cristo, y Él en su bondad nos sigue dando más. Ya no os llamaré siervos. Los he llamado, amigos, hermanos, esto es algo maravilloso. Nosotros pongámonos a meditar en qué cosa más especial lo que Dios nos está nombrando. Amigos. Privilegios del cristiano. Y dentro de esos privilegios tan especiales que Dios está dando a sus hijos está el siguiente. Se fueron los setenta. Regresaron con gozo. Regresaron alegres, entusiastas, llenos de vida. Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Qué privilegio más hermoso. Qué autoridad. Qué potestad más bella la que Cristo les dio. Y la que Cristo también nos está ofreciendo. Potestad para las tinieblas. Le dijo el Señor también que les estoy dando potestad a serpientes, a los escorpiones. No sobre esos animales, literalmente, porque hay muchos por ahí encantadores que doman serpientes. No. Les estoy dando potestad y autoridad sobre las fuerzas más peligrosas del mal. Sobre eso les estoy dando potestad en el nombre de Jesús. Sus privilegios del cristiano. Aquellos hombres no eran preparados y gozaban de esos privilegios especiales que Dios tiene para su iglesia, que Dios tiene para cada creyente. Cosas mayores que estas harán porque yo voy al Padre, dijo Cristo. ¿Y es cierto? ¿Hay cosas mejores? Sí, amados hermanos. Cosas mejores, milagros más portentosos que los que hizo Cristo fueron a esa potestad a los discípulos porque Pedro aún con su sombra los enfermos se sanaban. Dios no miente. ¡Qué privilegio más hermoso! ¿Cuándo se iba a imaginar aquel hombre pescador que iba a caminar sobre las aguas? ¿Cuándo se iba a imaginar que con solo de su sombra iban a ser sanados muchos enfermos? ¿Cuándo se iba a imaginar que con solo de invocar el nombre de Jesús muchos iban a ser levantados por el poder de la palabra? ¡Qué privilegio! Pero esto es precisamente porque esto no es porque nosotros lo merezcamos sino que esto, todas estas cosas son privilegios del cristiano. y todo todo dice el Señor todo lo que pidierais en mi nombre os será dado. Creemos a la palabra gloria a Dios y muchas veces nosotros nos quejamos me hace falta esto me hace falta lo otro pero es que no hemos echado mano de ese privilegio creer creer fielmente de que Dios lo va a hacer. La palabra nos enseña que nosotros tampoco no podemos estar confiados en que ya en lo que somos dice la palabra que muchos quisieron ver ese momento y no pudieron. Había muchos leprosos allá en Israel y donde fue la sanidad allá donde en Amán el cielo. Había muchas mujeres viudas en Israel y donde fue la alimentación aquella pobre viuda. Hermanos nosotros contamos con un Dios de poder un Dios que nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un Dios que ha puesto en tus manos el privilegio de invocar su nombre para que sea sano de tu enfermedad. Un Dios que ha puesto en tus manos el privilegio de invocarle cuando estés en momentos difíciles y Él te sacará del momento difícil. Un Dios que ha puesto en tus manos el privilegio de orar al Padre cuando estés en momentos tormentosos y Él te ayudará a salir de ese momento difícil. Tenemos hermanos echarle mano a ese privilegio que Dios ha depositado en nuestras vidas y no ponernos a pensar de que no podremos realizar cosas de que no podemos hacer esto o lo otro porque ese es un estratagema del enemigo que quiere engañarnos y quiere tenernos ahí esclavizados nos quiere tener atados nos quiere tener entumidos que no nos quiere dejar desenvolver nuestros músculos espirituales porque ahí está la promesa de que contamos con muchos privilegios y uno de los privilegios más grandes y más hermosos es la promesa de vida eterna. Gloria a Dios bendito sea su santo nombre no solamente tenemos el privilegio de hacer cosas aquí no solamente contamos con el privilegio de que Dios nos va a cuidar nos va a bendecir y va a guardar nuestros pasos nuestra entrada y nuestra salida sino que tenemos el privilegio más grande y más hermoso que además de ser llamados amigos de Dios que además de ser llamados hijos de Dios tenemos la promesa de redención la promesa de vida eterna privilegios del cristiano Señor acuérdate de mí cuando estés en tu reino de verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso de mi padre que privilegio más hermoso de aquel hombre después de llevar una vida de pecado y que ahí por sus pecados estaba ahí pagando sus culpas en aquel madero pero ahí estaba el hijo de Dios también extendiéndole el privilegio de la vida eterna que bendición más grande lo mismo quiere Dios para ti amado hermano que goce de ese privilegio hermoso del día de la redención mirad cual grande amor nos ha dado el padre que seamos llamados hijos de Dios esto es hermoso hijos de Dios y como hijos dice la palabra herederos y coherederos en Cristo gloria sea su nombre podíamos obtener eso allá podíamos obtener eso andando en las borracheras en la droga en los vicios en las concupiscencias en las mentiras en el engaño en la murmuración no podíamos obtener nada de eso Cristo pagó su precio derramando su sangre preciosa en la cruz del Calvario bendito sea su santo nombre y nos estamos preparando para reinar con Cristo amén nos estamos preparando para ese día glorioso cuando el Señor venga a llevar a los suyos pero mientras hermanos amados echemosle mano a todos esos privilegios que el Señor nos ha dado invocando su nombre con autoridad que el Padre ha dado para gozar de los privilegios del creyente el mayor de los privilegios dije anteriormente la vida eterna porque el mismo Señor con aclamación con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero que bendición que privilegio más bello no nos vamos a quedar ahí en la tumba amados hermanos seremos resucitados luego nosotros decía el apóstol los que vivimos los que quedamos juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos por siempre para siempre con el Señor gloria a Dios el privilegio del creyente el privilegio del cristiano llegar a gozar de la vida eterna le decía le decía Cristo a sus discípulos no se gocen porque los demonios se sujetan en su nombre no se gocen porque aquel paralítico se levantó no se gocen porque aquel ciego recobró la vista no se gocen porque el mudo habló no se gocen porque el sordo escuchó gócense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida y gócense también y te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra que escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños así Padre porque así te agradó privilegio de los cristianos Dios les bendiga